Es de todo el equipo de trabajo, somos un equipo de trabajo, todos lo hacemos como equipo, felices, nos lo merecemos. Qué buen semestre, ganaron con Kaká, ganaron aquí también. Pues qué bueno escucharlo decir eso, porque ustedes saben que normalmente son tendenciosas las preguntas que le hacen al herediano, pero ahorita lo más importante es disfrutar, disfrutar muchísimo, doblete, ahora que lo dejen para la historia, quiero ver quién gana un doblete en un año y quién lo hace de esta forma y de visita, de visita con ambientes adversos. Yo lo único que puedo decir a mis jugadores es gracias, porque se mataron en la cancha, ellos sabían lo que querían y a esta institución le felicito a toda esa afición que nos ha apoyado incondicionalmente y que tiene todo el derecho hoy de salir a celebrar con dos bolotas así de grandes, porque esto es lo que se merece esta institución. ¿Cómo lo vivió desde afuera? Muy tranquilo, súper, si tenía el rey ahí sentado. ¿Cuánto vale para usted ese título? ¿Cuánto vale para usted ese título? Para mí nada, para el herediano vale mucho, porque es el primero de muchos títulos que hemos ganado en esta, perdón, es ya el sexto título que le hemos dado como fuerza herediana a este equipo. ¿Me puede comentar que los mexicanos termina jugando uno de ellos? Pues yo creo que vinieron de menos a más, les dimos confianza, son profesionales, son serios, en algunas veces criticados, pero uno sabía la calidad de jugadores que trajo. Habría que ver el Facebook hoy de Lugo para ver quién lo felicitó, quién le deseaba lo mejor, es detalle internacional, así como Aldo es detalle internacional y nos ayudó muchísimo en esta final. ¿Qué fue lo que pasó en la expulsión? Bueno, ahí sí, sí, lo de Leo es particular, pero no podemos dejar que una persona crezca, y Leo va a ir al mejor fútbol del continente, de nuestro continente. ¿Cómo fue lo de la expulsión? ¿Por qué se dijo que fue lo que pasó ayer? No, me molesté por decisiones arbitrales y él me preguntó, ¿dónde querés dirigir, aquí o afuera? Yo le dije que afuera. Este equipo demostró carácter, siempre vinimos de atrás en todas las eliminatorias, no lo merecemos. ¿Está peticiendo a los jugadores que ellos se nombraron porque los dieron por muertos, pero sé qué significó también eso. Es que esto es una mística, esto es de mis jugadores, claro, pero ellos toman la mística que por herencia traemos, ese gen, ese ADN que trae el club es por herediano, que los hicieron los Chavarría, los Camacho, los Julio Gómez, los Chizo Salazar, y ahora están los Braum, están los Granados, los Salazar, ese ADN se traspasa, eso se lo damos a los que vienen llegando y se hacen heredianos. ¿Y mucho de aquello también lo de este equipo? Siempre, ¿cuándo ha sido diferente? Celebraron allá el sábado pasado, por el 2-2, y yo lo dije en la conferencia de prensa, vamos a ir a ganar a Tibás, ganamos aquí, aquí ganamos, y es mi primera victoria acá, y la más importante. ¿Todo el tiempo? ¿Cuándo ha sido diferente? Así es, así es, con la ayuda de Dios, gracias a Dios.